Sean todos bienvenidos a nuestro canal, para mi es un gusto enorme tenerte en este video, espero que lo disfrutes mucho y puedas inspirarte con cada idea que hoy te traigo. En este video te presento hermosas ideas para decorar tu hogar en primavera. La primavera es una época del año en la que todo se renueva y se llena de vida, así que es el momento perfecto para darle un toque fresco y colorido a tu hogar. Puedes iniciar colocando cortinas ligeras con estampados florales o de colores pastel. También puedes agregar cojines y mantas en tonos vibrantes para darle un toque alegre a tu sala. Incluye plantas y flores naturales en diferentes áreas de la casa. Puedes ponerlas en macetas de colores o en jarrones de vidrio transparente para darles un toque elegante. Las plantas no solo decoran sino que también purifican el aire y crean un ambiente más relajante. Si quieres dar un paso más allá, puedes pintar una pared de tu casa en un color pastel para crear un punto focal. También puedes cambiar los cuadros y las fotos por otras más primaverales como paisajes florales y animales. No te olvides de la iluminación. La primavera es una época del año en la que los días son más largos y soleados, así que aprovecha la luz natural abriendo las cortinas y persianas. Viene bien en esta época agregar lámparas de mesa para crear un ambiente cálido y acogedor. Viene bien en esta época. 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 Gracias por ver el video. Espero que este video haya sido de tu agrado y que estas ideas sean fuente de inspiración para decorar tu hogar. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir. Hasta la próxima.